Muy buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 261 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, desde que se inició nuestra primera gestión. Vamos a la toma de lista, por favor. Regidor Israel Acuña Huón Coquis. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García, su prefecto distrital de Miraflores, señora Justina Roca Prado, Prado Roca, perdón. Comisario de Miraflores, comandante PNP, en representación al mayor Giancarlo Palomino. Presente. En representación de la Divincri Sur 1, mayor máximo Flores Infantes. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, Frank Chang Campos. Presente. En representación del Departamento de Tránsito Sur 1, Capitán Padilla Bautista. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Persia Espajo Mederos. En representación de la Comisaría de Familia de Lima, Alferes Elizabeth de Serra Torres. En representación de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, subteniente Alan Nieto Sáenz. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctor José Bustíos. Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Miriam Velázquez Moreno. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. En representación del director del Hospital Casemiro Yoba, el doctor Luis Arbalo Hernández. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 7, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay coro, señor alcalde. Bien, con el coro en reglamentario damos por instalada la sesión. Y vamos a pedirle al señor secretario técnico que nos dé el informe semanal. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Como parte del convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Bancos, ASBAN, se desarrolló el lunes 20 de junio a las 9 de la mañana en el Salón de Actos de la Municipalidad una capacitación denominada Riesgos Informáticos en Cajeros Automáticos, organizado por ASBAN en donde se tuvo la participación de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, su Gerencia de Fiscalización y Control y la Policía Nacional del Perú. Capacitación que tuvo la dinámica de mostrar las principales modalidades delictivas en contra de los cajeros automáticos, como los skimmings, captura de tarjetas, retención y efectivos, y otros. Fue una capacitación interactiva entre los ponentes y los participantes. La Gerencia de Ciudad Ciudadana participó en el evento denominado Aplicación de los TIC como Estrategia Efectiva en Seguridad Ciudadana, desarrollado por el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porras. Dicho evento se realizó el 21 de junio a las 9 de la mañana en el Auditorio Primus Interpares, ubicado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de La Molina, recabando información que alimenta las capacidades del personal con el uso de las nuevas tecnologías en Seguridad Ciudadana. El martes 21 de junio del presente año a las 8 y 30 de la mañana, la Gerencia de Ciudadana estuvo presente en la presentación del manual para la elaboración de los planes de Seguridad Ciudadana, organizado por el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, realizado en el Auditorio del Hotel José Antonio, ubicado en la calle Colón 325. Asimismo, el martes 21 de junio del presente año, a las 9 de la mañana, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano, se participó en el taller de capacitación, estrategias y herramientas de prevención en conducta de riesgo, con la ponencia de representantes de CEDRO. El jueves 23 de junio del presente año a las 11 de la mañana, por intermedio del Instituto Político para la Libertad, se tuvo la presencia de autoridades de otros países como parte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, quienes interesados en el trabajo que viene realizando la municipalidad por medio de la Gerencia de Ciudadana y Desarrollo Humano, con un grupo de los invencibles, agentes que con cierta discapacidad, quienes son policías en retiro y que elaboran como personales de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, quedando muy interesados y agradecidos por la acogida y la información que se les brindó. Y por último, se viene desarrollando y participando en actividades en pro de la Seguridad Ciudadana del Distrito. En esta oportunidad, fuimos invitados a participar en la Feria Informática para Adolescentes en el Colegio Sipión Yona, además de la Semana Lusiva al Día Internacional contra el Uso Indebido de Drogas. Participamos en el taller lúdico Prevención del Consumo de Drogas dirigido a estudiantes del Colegio María de las Mercedes de Miraflores, organizada por la Gerencia de Desarrollo Humano, en donde se brindó información de los medios de atención virtuales en caso de alguna ocurrencia o emergencia. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Bien, alguna pregunta de algún miembro de la mesa con relación a lo informado por el señor Augusto Vega García. Si no hay preguntas, yo quisiera salir un poquito del tema del informe para consultar cómo están en operatividad nuestras ambulancias. Sí, correcto. Las tres ambulancias que cuenta la municipal de inversiones se encuentran operativas y atendiendo las emergencias que se presentan en las diferentes áreas del distrito. Hay una cuarta que está en proceso de convocatoria para la licitación por parte de la área de logística, que sería ya, como vuelvo a reiterar, la cuarta ambulancia a disposición de los vecinos miraflorinos y de aquellos que nos visitan, doctor. Bien, muchas gracias. Y la de los bomberos o las ambulancias de los bomberos, ¿cómo están? Para escuchar bien el micro, por favor. En ese momento tenemos una operativa. Una de dos. Una de las dos. Ya. Pregunto esto y quería saberlo porque en estos días parece mentira, pero se están utilizando muchísimo las ambulancias porque como está lloviendo o lloviznando, hay más incidencias de choques. Acabo de ver un choque en Roque Boloña con Genaro Castro Iglesias, es bastante fuerte y había intervención de bomberos, había intervención de nuestras ambulancias, la grúa también, removiendo los vehículos. Hace unos días los reportes que hemos tenido es que durante la semana han habido varias ocurrencias en la Costa Verde, ¿no? Entonces, es de rigor que las tengamos en lo mayor de lo posible todas las ambulancias operativas. Y hay una buena noticia que es que hay una cuarta que viene en camino. Hay un proceso de selección en ese sentido para poder comprar la cuarta de la municipalidad que se suma a esta red de ambulancias, las dos de los bomberos y las tres que tenemos en la actualidad, más la cuarta que viene, ¿no? Muy bien, dicho esto, si no hay más intervenciones, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores para que nos dé su informe semanal. Buenos días, señor alcalde, integrantes del COICET. Tengo a bien informar respecto a la productividad concerniente a la comisaría de Miraflores de la semana del 17 al 23 de junio del presente año. Durante dicha semana se han realizado 15 operativos policiales, se han intervenido 210 personas. Asimismo, tenemos cuatro personas detenidas por diferentes delitos en agravio de las tiendas enclavadas en la jurisdicción, vale decir, ripple y saga. Asimismo, tenemos cuatro personas intervenidas por hurto agravado, 145 vehículos intervenidos. Se han impuesto 15 papeletas por inflación al Reglamento Nacional de Tránsito. Ocho personas intervenidas en los operativos de alcoholemia. Se continúa con los operativos, se continúa con el patrullaje a fin de prevenir los ilícitos penales en la jurisdicción. Eso es lo que tengo que informar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la... Si no hay intervenciones con relación a lo informado por el mayor Giancarlo Palomino, le daríamos el uso de la palabra al mayor Percio Espajo. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros de la mesa, vecinos, por Mira TV. La semana de las operaciones policiales del 13 al 23 de junio en la Comisaría de San Antonio se han desarrollado de la siguiente manera. Operativos obedeciendo diferentes planes de operaciones, 13, tales como lunas oscurecidas, motos lineales, obras civiles, lunas y personas detenidas. Tres, un requisitoriado por hurto agravado, un detenido por delito contra la libertad, acto contra el pudor, un detenido por delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad. Asimismo, en estos operativos se han intervenido 280 personas, siendo identificadas plenamente, papeletas impuestas por inflación al Reglamento Nacional de Tránsito, 10, y de la misma forma vehículos intervenidos a fin de identificarlos plenamente, 120. Se continúan con los operativos conjuntos en coordinación constante con la Jefatura del Área 3 a fin de incidir en personas con presuntas requisitorias en obras civiles, motos lineales y personas que dejan vehículos estacionados y descansan en ellos a fin de posiblemente estar realizando algún reglaje en domicilios en donde posiblemente puedan ser objeto de algún latrocinio. Eso es todo lo que tengo por informar hasta el momento, señor alcalde. Muchas gracias, Mayor. Quiero rescatar lo último que se ha mencionado de aquellas personas que duermen en los vehículos. Y esto es una, digamos, una alerta para todos, incluyendo la Policía Nacional y los respectivos jefes de área. En los últimos tiempos he visto que de nuevo hay grupos de taxistas que se están, valga la redundancia, agrupando en algunos lugares del distrito para dormir. El distrito no es un dormitorio en sus calles, evidentemente esto puede traer alguna situación de riesgo, como ya ha explicado el Mayor. Además, estos taxistas que duermen, o supuestos taxistas, porque no sabemos si son taxistas o no, pueden ser también asaltados. Entonces, hay que estar muy atentos y no hay que permitir que estas cosas se den. El otro día he visto en algunos parques del distrito y en el malecón. Atención a eso, a la supervisión, atención a los jefes de área. Hay que tomar las precauciones del caso, hay que prevenir, porque no sabemos lo que puede suceder ahí, o si esto es un tema también, como se ha mencionado, de reglaje para chequear a algunas personas, ver qué están haciendo, etc. Entonces, yo pediría esa mayor atención con relación a estos casos. Y otro de los temas que he visto también es que hay algunos extranjeros que están tomando la costumbre de traer sus casas rodantes y ponerlas en el malecón. Ya tuvimos un caso de una casa rodante que se quedó mucho tiempo y se generaron algunos problemas con las conductas de estas personas. No tenemos nada contra la visita de los turistas, al contrario, queremos atraerla al distrito, porque el distrito es un distrito turístico en sí mismo. Pero lo que no puede pasar es que se estén tomando costumbres de que estas casas rodantes también se queden en la zona del malecón, sobre todo en la zona del parqueadero del Intihuatana. Ahí estoy viendo que de nuevo están comenzando a llegar, hay que chequear este lugar. Eso no es un dormitorio tampoco para nadie. Hay que orientarlos a que vayan a un lugar adecuado y ese no es el lugar adecuado. Entonces, por favor, quiero que se tome la atención debida con relación a esto. Hoy tenemos como invitado especial al señor César Ortiz, que está acá a mi derecha. Él es representante, presidente de la Asociación de Proseguridad Ciudadana, PROSEC. Hace unos días atrás nos encontramos con César en uno de los eventos que ha mencionado el secretario técnico. Y lo invitamos a que conozca cómo es la práctica de estas sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Para situarnos en el tiempo y en el espacio, esta es la reunión número 261 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Lo hemos dicho al iniciar la misma. Y viernes a viernes hay un compromiso de todos los oficiales que vemos de este lado y, digamos, los otros actores que conforman el Comité, que entre otros está conformado por la Fiscalía, el Poder Judicial, vecinos organizados, la subprefecta distrital, regidores, funcionarios de la municipalidad, responsables del UGEL, del Hospital Casimir Ulloa, etc. Entonces somos un grupo humano que está trabajando continuamente. También tenemos a los bomberos, que es la compañía de bomberos número 28, que siempre está presente en todas nuestras actividades y trabajamos muy de la mano. Eso es un poco para situarnos en el contexto. Entonces, le vamos a pedir el uso de la palabra al mayor representante de la Divincri para que nos comente si tiene alguna novedad con relación a la intervención de esta, o mejor dicho, la producción de esta semana. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bueno, en la semana ha habido una intervención, una captura que se encontraba requisitariado por homicidio agravado. ¿Esa captura se ha producido en el distrito o fuera del distrito? En el límite distrital entre Miraflores y Surquillo. Se ha producido la captura y también se está dando los fines de semana. Es una modalidad delictiva ya conocida, pero nuevamente se está dando lo que es la estafa, pero a través de la modalidad del voucher. Eso se está incrementando en el distrito. ¿La puede explicar un poquito esa modalidad para los que no conocemos el detalle? Estoy seguro que si pregunto por acá. ¿Quiénes conocen la modalidad del voucher? A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Quiénes conocen de este lado? Aquí el señor fiscal por razones obvias, porque pasan por la fiscalía. Yo a los oficiales no les pregunto porque todos están familiarizados, pero digamos no es un tema muy común. Por favor, prosigue. Se está dando esta modalidad delictiva que son personas que realizan la compra vía internet. Y lo realizan el pago a través de cheques. Y al realizar la compra, transan la venta y pagan con cheques. Pero al momento de hacer la consulta, figura como saldo contable. Pero como ya es viernes, sábado, no pueden hacer la consulta. Figuran, hacen la consulta a la empresa, saldo contable. El día lunes van a hacer el cobro o retiran dinero y no hay dinero. Pero ya recogieron la mercadería. Y son fuertes sumas de dinero. Son 40 mil hasta 90 mil soles o a veces en dólares que compran. Pero ya retiraron, ya compraron la mercadería. Y el sábado, generalmente, o viernes en la tarde, retiran. Los viernes se realizan este tipo de modalidad delictiva. Pero viernes y sábado ya retiran la mercadería. Y en algunos casos, efectúan una segunda compra, pero los lunes, en la mañana. Si se les presenta, la efectúan, ¿no? Si se les presenta la oportunidad, la efectúan el retiro de la mercadería. Pero en dos casos, la policía intervino y no se llevó a cabo. Es todo lo que tengo que informar, señor Calderón. Bien. Algo de eso nos había también comentado en algún momento el comandante Alvis, ahora que recuerdo, ¿no? Y esto, de pronto, se puede también reforzar en la práctica que se está teniendo con la gente de Asbank para que haya, de repente, una mejor alerta a sus clientes. El día de la reunión con la gente de Asbank vi bastante movimiento en este auditorio. ¿Cuántas personas llegaron a venir ese día? Entre la Policía Nacional, la Gerencia de Ciudad Ciudadana y funcionarios invitados, más o menos 60, 70 personas, doctor. Y este tema que está tocando el mayor también se vio en esa oportunidad y se han quedado ya en reunirse para ver ese tema y tomar las medidas correspondientes para comunicar a los vecinos, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran trasladar a, ya sea el mayor o a alguno de los comisarios por sus intervenciones? No tenemos preguntas en ese sentido. No sé si el comandante Chan quiere comentarnos algo acerca de la productividad del Departamento de Turismo, la Jefatura de Turismo, mejor dicho. Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del Codiceg Miraflores, vecinos que nos siguen por Miratv. Señor alcalde, como usted sabe, el trabajo de la Policía de Turismo es netamente preventiva y de orientación y seguridad al turista, específicamente al extranjero. Se ha tomado conocimiento y ya se han reportado dos casos de turistas brasileras y bolivianas que están ingresando al país, bueno, esto no es novedad, pero están ingresando al país con mayor frecuencia y que están ejerciendo el meretriz a través de páginas web. Existen páginas web pagas, ¿no?, en que tú te inscribes y puedes colgar tu producto. En este caso ofreces el servicio, ¿no?, y se hacen reportados casos de que los usuarios en este caso han sido víctimas de hurto, ¿no?, por parte de ellas. Y están justamente enclavadas en hoteles acá en Miraflores. No cinco estrellas, pero sí en hospedajes, en hostales acá en Miraflores. ¿Y eso se está coordinando con la Policía de Trata de Personas? ¿Se está viendo algo? Justo. Justamente estamos visitando los diferentes hoteles para poder ver la frecuencia con la que está, o la estadía que tienen en tiempo determinadas personas, ¿no?, por decir, normalmente si se dedican a esto están dos meses, tres meses, o lo que les dure la visa turista. Así es la pregunta, porque lo que quería saber es si atrás de este grupo humano hay alguien que maneja esto, o si son, digamos, personas que han ingresado y de manera casi personal hacen la actividad mencionada. No existe una organización al respecto. Exacto. Exige una página web, o sea, diferentes páginas web en las que tú pagas y te pueden colgar tu publicación, ¿no? Y te pueden colgar tu publicación y eso es lo que están haciendo, individualmente, individualmente. Bien. Hay que tomar nota para un trabajo consensuado entre Serenazgo y Policía Nacional, por favor. Sí, adelante, señor coronel. También quiero resaltar el trabajo que se viene haciendo con la unidad de turismo, con relación a los extranjeros que se encuentran en situación precaria acá en el distrito, que después de haber cumplido una condena, no tienen cómo regresar a su país. Ahora último, hace 10 días, 15 días, hemos logrado repatriar a una persona del Reino Unido, en coordinación con Turismo, nuestro grupo bilingüe y la embajada. Entonces, ya viajó a su país este señor, que está deambulando de una u otra forma por el distrito, haciendo problemas, ¿no? Entonces, no, la señora fue puesta a disposición de la embajada, una inglesa. La embajada está haciendo los trámenes respectivos y, mientras tanto, le han dado nuevamente libertad, entre comillas, y está caminando por el distrito. Está bajo la vigilancia nuestra para que no altere el orden público, ¿no? Estamos en ese trabajo. Habrían dos, entonces, ¿no? Ya. Y queda solamente esta persona mencionada. Correcto, así es. De acuerdo. Hay que tener mucho, digamos, mucho cuidado, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema? Que son personas que se han quedado sin un hogar, están, como se ha mencionado, dando vueltas, generando alteraciones del orden público. Porque hay consumos y cosas extrañas en esta gente. Entonces, eso nos trae como consecuencia una calle que se comienza a poner un poco más insegura por las conductas de estas personas, ¿no? Hay que seguir haciendo las gestiones del caso con las respectivas embajadas. No es la primera vez. Estoy seguro que algunos casos más de estos pueden haber en el camino. Pero hay que seguir adelante para lograr su debida repatriación, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Tenemos algo en alguna otra de las dependencias policiales que se quiera reportar? ¿La Comisaría de Mujeres y Familia? ¿Algo en particular? ¿No? ¿Algún operativo que se va a realizar en los próximos... En las próximas semanas, en los fines de semana que vienen? Buenos días, señor alcalde. Buenos días, integrante del COICEC, de Miraflores. Y los vecinos que nos miran por Miratv. Se está coordinando con el comandante Valenzuela realizar los operativos acá en el Instituto de Miraflores con respecto al mendicidad y abandono de niños o niños que deambulan por las calles vendiendo o mendigando. Se está coordinando para realizar los operativos. Mayormente la incidencia que se ve en estos menores de edad es en las noches, a partir de las 12 de la noche y los fines de semana. Y se está coordinando con el comandante para realizar dichos operativos. Eso es todo lo que tengo que informar en este señor acá. Muy bien. No hay que bajar la guardia y sobre todo poner a disposición de las autoridades a estos menores para que no estén deambulando o mendigando en las calles. Las calles no son para que ellos estén sobre todas esas horas. Eso es correcto. Es cierto que en el distrito casi no tenemos una incidencia de esta naturaleza, pero de vez en cuando hay algunas oleadas de personas que llegan con menores de edad. Hay que estar con mucha cautela. Porque detrás de eso hay todo un tema inclusive de explotación o de trata de estos menores. Hay que tener muchísimo cuidado. Y es un elemento, todo lo que es trata de personas es algo muy escondido, muy sórdido, pero que hay todo un mundo atrás negativo que tenemos nosotros que trabajar. De hecho, al ser una ciudad tan atractiva en cuanto a temas de turismo, también hay las situaciones que se han descrito por el comandante Chang y hay casos de prostitución infantil también que se van siguiendo y se van, digamos, trabajando para que no se den en el distrito. Hay que seguir con ello. Tenemos todavía vigente, creo, la campaña con CHS Alternativo, ¿verdad? Sí, la campaña Cárcel, que es una campaña donde hemos dado una expresión muy clara que quien tiene este tipo de contacto con menores es opinado, inclusive con pena privativa de la libertad. Entonces, estamos tratando de hacer que estos mensajes sean claros a la ciudadanía para que no haya este tipo de actividades. Muy bien, muchas gracias por la información. No sé si del lado de la Fiscalía, del Poder Judicial, hay algo que se quiera informar. Producción, todo en orden en la Fiscalía. Nuevos casos. Van a empezar el turno recién el lunes. Muy bien, o sea, que quiere decir que la doctora Yanet está todavía en turno hasta el día domingo. La segunda Fiscalía. Muy bien, ok. No sé si en la UGEL tenemos algo, el hospital... El doctor Carlos Contreras ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Buenos días al comité. Básicamente, para el día 26 es el Día Mundial de la Lucha contra el Luz Indebido de Drogas. Y durante toda esta semana, la gerencia en coordinación con DeVida y con CEDRA ha venido desarrollando actividades de prevención. Y que ya se ha mencionado también en su debido momento, el día martes tuvimos capacitación con personal de la municipalidad. Hubo una feria informativa en dos colegios. Y este domingo, que es el Día Central, en el marco del Renuevate con Miraflores, también vamos a tener una feria informativa. Participa CEDRO y también participa DeVida, ambas instituciones. El día... ese día también... Y estamos en realidad ya en coordinaciones con Habla Franco, que es un servicio psicológico gratuito que presta DeVida en su local acá en Benavides. Entonces, para que todas las personas que nos están escuchando y las personas que tienen algún incidente con alguna persona que requiera un apoyo psicológico, aparte de la de MUNA, que también lo tiene, ya contamos con el apoyo gratuito de Habla Franco, de DeVida, quien atiende personalmente a las familias que lo requieran. Entonces, esa era la información que quería alcanzar. Muchas gracias, doctor Contreras. El representante del hospital Casimiruio ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, nosotros tenemos... Buenos días, alcalde y a todos los presentes. Tenemos que agradecer esta normativa del blindaje del policía, porque desde hace ya meses o años, los familiares y los pacientes han incrementado su agresividad hacia el personal en general. Felizmente salió esta ley y sorprendentemente, dos casos con dos jefes de guardia de buen talante y de buena autoridad, los pacientes y los familiares reclamaban. No hicimos más que llamar al policía de turno a que acompañase, se ponga al costado del jefe de guardia y prácticamente se desinflaron los reclamos, ¿no? O sea, para nosotros es una bendición ese blindaje. Es más, el otro día que fui a la Comisaría de San Antonio, que es la que nos corresponde, pensábamos solicitar ya dos policías en el hospital. O sea, el blindaje de estos dos policías, el aura que proyectan, es sorprendentemente mucho mayor que la protección física que da el servicio de seguridad. Hemos descubierto, estamos aprovechando esa normativa reciente, ¿no? Eso es lo que tenía que decir. Porque ya nos veíamos indefensos ante las agresividades familiares, ¿no? Como yo les digo a mis colegas, cuando yo era chiquito, hace como 30 años que inicié, el único problema era el choro, que era el agresivo. Ahora, hasta pacientes bofetean a la jefa de guardia, a un jefe de departamento. Entonces, con el policía al costado, se acabó, ¿no? Muchas gracias al señor Luis Arevalo por la intervención que ha tenido. Y teníamos programado, salvo que haya alguna otra intervención en mesa, teníamos programado una exposición a cargo del licenciado Luis Alberto Quintanilla, que es el director del OJEL 07. Licenciado Quintanilla, si usted está con la capacidad para poder comenzar su exposición, adelante. Señor alcalde, muy buenos días. Lo propio para los miembros de Códices del Distrito de Miraflores. De repente, perdón, de repente si podemos apagar la luz para que se pueda ver bien la pantalla. Muchas gracias. Nosotros, desde el sector educación, también trabajamos contribuyendo, diría de manera efectiva, contra la inseguridad ciudadana. Y particularmente en la UJEL 7, lo que estamos trabajando desde el mes de abril, es la doble certificación. ¿En qué consiste la doble certificación? La doble certificación es que los chicos que terminan la educación básica, tanto para los que no están habituados a los términos educativos, tanto los que estudian la diurna y la nocturna, al terminar la secundaria, no solo reciban, como en todo el país, su certificado de quinto de secundaria, sino a su vez, reciban un título a nombre de la nación que los habilite para incorporarse al mundo del trabajo. Y con eso buscamos que los chicos dejen la calle y estén ocupados porque para esa formación técnica que los incorpora al mundo del trabajo, lo hacen en contrahorario o estudian sábado o domingo. Y creo que el video lo puede explicar mejor que yo, entonces yo más bien veremos el video que hemos preparado. Lograr que la economía del país tenga una mayor apertura para enfrentar la globalización ha cambiado la demanda del sector productivo en la que se refiere a las destrezas de sus trabajadores donde la productividad y competitividad son la base del éxito. Dentro de esta realidad, la educación debe ser un instrumento que permita facilitar el desarrollo económico, social y tecnológico del país. La UGEL 07 con el objetivo de favorecer estos conocimientos, habilidades y destrezas propias de los estudiantes y su incorporación luego en la vida útil del país ha tomado la iniciativa de articular la educación básica regular con la educación técnico productiva a través de convenios institucionales para lograr la certificación en módulos ocupacionales donde los estudiantes concluidos sus estudios secundarios puedan formar parte de la actividad económica del país. La educación técnico productiva se articula con la educación básica alternativa según las necesidades e intereses de los estudiantes. Gracias a los convenios institucionales de articulación que tenemos por iniciativa de la UGEL 07 vamos a permitir que los estudiantes de nuestra modalidad de educación básica alternativa que compatibilizan trabajo y estudio puedan actualizar las competencias que ejercen en su actividad laboral. Es necesario resaltar el interés que ha despertado en los estudiantes las diversas especialidades que ofrecen los CEPROS pero lo más importante de esta articulación es el interés de los padres de familia en capacitarse conjuntamente con sus hijos propiciando en un futuro un negocio familiar y por ende una mejor calidad de vida. Anhelamos que esta propuesta tenga sostenibilidad y que sea impulsada para fomentar el desarrollo de nuestro país desde los centros educativos. Esta experiencia debe comprometer a los docentes a fortalecer un plan de estudios donde el desarrollo personal se propicie dentro de una convivencia armónica y así los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y adaptarse a los cambios continuos. Esta es la oportunidad que tengo como maestra del CEPROS José Laya de brindar orientación y capacitación a las estudiantes en el módulo de peluquería todo lo que tiene que ver con trenzas y peinados para así que ellas en futuro puedan lograr y tener una empresa y así poder estar insertadas en el mercado laboral y tener una mejor calidad de vida. que los alumnos traten de insertarse al mercado laboral para que dentro del proceso aprendan los oficios que tenemos acá dentro de lo que es la valerina cartera billetera y otros para que así puedan formar su microempresa y lograr sus proyectos. Esta experiencia debe promover el desarrollo social y económico del país permitiendo a los estudiantes una formación integral estructurada de tal manera que al finalizar estos puedan incorporarse al mercado laboral crear su propia empresa continuar sus estudios superiores y ocupar su tiempo libre en actividades beneficiosas. Esta es una oportunidad maravillosa que nos vendan a mis compañeros y a mí gracias al convenio de articulación entre siempre San Luis y mi colegio Estudio Soldadura para así siguientes años poner mi pequeño taller y así con tener un poco de ahorros poder estudiar en alguna universidad Esta es la oportunidad que tengo con la articulación del CEPRO José Olaya Esto me gusta demasiado porque es muy rentable en el mercado y quién sabe que más adelante podría tener mi propia empresa Me estoy preparando para insertarme al mundo laboral o realizar mi propia empresa La experiencia de poder practicar electrónica realmente es algo maravilloso y agradable ya que te ayuda en un futuro para poder desempeñar el rol de un trabajador independiente Y también quisiera para un futuro poner mi propia pastelería con mi nombre Esto me dará la oportunidad para valerme por mí mismo y conseguir trabajo Me gustaría aprender cosas nuevas y yo poder confeccionar mi propia ropa en todo caso venderla en camarra o tal vez en el extranjero No se puede negar que esta iniciativa de la UGEL 07 será de gran beneficio para la población estudiantil que en su mayoría saldrán con su trabajo y otros podrán conseguirlo de manera más rápida y a la vez contribuirán con las necesidades de su familia y ellos puedan autosostenerse en sus estudios superiores Este proyecto se concreta en la articulación de la educación básica regular y la educación básica alternativa con los centros técnico-productivos teniendo como objetivo central la de generar capacidades emprendedoras de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria que al finalizar su ciclo formativo recibirán una doble certificación Por un lado su certificado de conclusión de la educación básica y por otro lado un título técnico a nombre de la nación En este primer año de implementación de la propuesta estamos atendiendo a 2.868 primeros emprendedores que el país y el mundo necesitan para insertarse al sistema productivo Con la doble certificación ¡Camina de excelencia! Bueno, no sé si puedo unos 30 segundos más señor alcalde Por favor adelante Es de público conocimiento que el sistema educativo hasta la fecha no prepara a los estudiantes que terminan la educación secundaria suficientemente para seguir estudiando la educación superior mucho menos preparamos a nuestros estudiantes para insertarse al mundo laboral Entonces la propuesta va encaminada a cerrar esa brecha ese vacío del sistema no está normado y alguna autoridad superior me dijo Luis Alberto esto no está normado Entonces yo le dije con norma o sin norma yo lo voy a hacer porque el principio de la realidad me lo dice esto ¿no? Entonces y esta es una propuesta que realmente ya no son 2.868 estamos superando los 3.000 alumnos y todos los centros técnicos productivos pues están operando al 100% ya no tenemos capacidad operativa yo aprovechando este espacio señor alcalde y además su liderazgo yo le rogaría trabajar con sus pares los alcaldes de los otros distritos que son parte de la jurisdicción de la UGEL 7 para trabajar juntos porque los que vienen acá a nuestro distrito la gente a delinquir no son precisamente los miraflorinos sino son de otros distritos si a esos chicos que no tienen oportunidades los tenemos ocupados en algo productivo no solo para ellos sino para sus familias y para el país los índices de criminalidad violencia etcétera van a disminuir pues de manera sostenida muchísimas gracias por por este espacio muchas gracias más bien a usted licenciado Luis Alberto Quintanilla yo creo que esto es importante porque lo hemos dicho en una oportunidad la educación es uno de los eslabones más remotos de la lucha contra la inseguridad tenemos que generar espacios para que la gente esté cada vez mejor educada tenga oportunidades también de trabajo y que la conducción de sus vidas pues vaya por una cuerda positiva y no por la cuerda negativa de la delincuencia eso es algo que se que se quiere lograr y que también tenemos nosotros espacios o escuelas públicas aquí en el distrito que albergan a mucha gente tenemos sin ir muy lejos la institución emblemática del Juan Alarco de Amher Sipión Yona en Santa Cruz Villarreal en la zona de la Aurora en fin entre otros tenemos 12 12 escuelas públicas y en la línea de querer aportar cosas creo que no hay nadie que pueda decir no se puede aportar aun cuando no esté normado hay que aportar siempre ideas y con estas ideas y proyectos generar espacios de mejora de mejora en las personas nosotros como municipalidad y creo que lo hemos conversado en algún momento hemos firmado un convenio con una institución que se llama un millón de niños lectores para ayudar a que las escuelas públicas del distrito puedan tener mejores bibliotecas y en esa línea estamos de hecho creo que es propicia la oportunidad para invitarlo a usted y a todos el día martes 28 vamos a tener una ceremonia simbólica en el colegio Juan Alarco de Amhert donde estamos haciendo entregando un granito de arena digamos para tener una mejor biblioteca en esa zona y ya lo venimos haciendo tenemos siete escuelas donde hemos logrado esto la última ha sido el colegio Andrés Bello y la verdad que cuando encontramos que los niños sobre todo los niños tienen su primer contacto con los libros es una cosa realmente maravillosa la experiencia que yo tuve en Andrés Bello fue ver a los niños entrando a su biblioteca nueva y agarrando los libros como si estuviesen agarrando un juguete era una cosa de apoderarse de un tesoro para de ahí comenzar a tener digamos este hambre por la lectura y lo interesante de todo esto es que se ha hecho una conjunción de actores trabajando en un determinado sentido los padres de familia que son los que han puesto la mano de obra en muchos casos han ayudado a pintar a arreglar los espacios quien da el know-how que es esta organización de un millón de niños lectores y el apoyo logístico y económico también de la municipalidad entonces todo esto hace que se creen estos espacios mejores ahora hay que sostenerlos en el tiempo y hay que también incentivar para que los chicos puedan seguir leyendo porque si no nos quedamos solamente con una fotografía y entonces la fotografía va a ser anecdótica va a servir para un determinado momento pero no va a servir para más no vamos a tener mejores peruanos que es lo que nosotros queremos que hayan mejores peruanos mejores ciudadanos y obviamente eso en la línea de un tema de prevención remota se discute mucho si la educación la cultura y el deporte son elementos que están o deben estar integrados con la seguridad yo creo que sí hay algunos que dicen que eso es demasiado remoto no importa hay que darlo porque si no se tiene no vamos a tener una mejor ciudadanía y al no tener una mejor ciudadanía tenemos potencialmente gente que pueda estar delinquiendo o estando en actividades que no se quieren en ninguna parte del país por eso que creo que este esfuerzo hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo todos nosotros tenemos me refiero al del Aujel ¿no? y el otro es un granito de arena que con el que estamos contribuyendo y espero que el día martes nos podamos ver están todos los que estén interesados en poder participar en esta en esta ceremonia muy bien nos quedan diez minutos a los jefes de área les pediría una rápida exposición comenzamos con el área número uno el señor Oscar Peralta señor alcalde señor miembro del COICEP vecinos que nos siguen a TV mira TV buenos días doctor por el tiempo voy a ser breve preciso y conciso esta semana hemos realizado doce patrullajes en conjunto con el Sanelago del distrito San Isidro continuamos con la charla orientación hemos visitado cuarenta locales comerciales con la finalidad de brindarles recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad y explicarles sobre la ventaja del uso del sistema de alarma silenciosa POS en parques y plazas del área uno continuamos con la campaña basta de engaños esta semana hemos orientado a ciento veintiséis personas a fin de prevenir estafas y robos a través de llamadas telefónicas el día viernes diecisiete de junio visitamos el edificio Montecarlo ubicado en la calle Chiclayo 635 donde se orientó sobre medidas preventivas de seguridad y cómo evitar robos y estafas a través de llamadas telefónicas el lunes veinte de junio a las diez y treinta acudimos a la calle Pura 389 edificio Pura donde se orientó a trabajadores del hogar y conserjes sobre sobre cómo evitar robos y estafas a través de llamadas telefónicas en martes veintisiete de junio visitamos el colegio San Ignacio de Loyola ubicado en la avenida Arequipa cincuenta y treinta y uno y de las once y treinta a las catorce y treinta orientamos a los alumnos a nivel primario y secundaria con imágenes y dispositivas le hicimos conocer sobre medidas preventivas de seguridad en sus domicilios o cuando transiten por la calle así como las modalidades que emplean los delincuentes en miércoles veintidós de junio a las diez de la mañana acudimos a la avenida general Córdoba tres seis siete edificios en Malibú donde nos reunimos con los vecinos con la finalidad de orientar las recomendaciones de medidas preventivas de seguridad y el día jueves veintitrés de junio a las doce horas visitamos el colegio Aventista ubicado en la avenida Comandante Espinar siete cincuenta y orientamos a los alumnos del quinto año de secundaria sobre medidas preventivas de seguridad y entregamos volantes con los números de seguridad ciudadana continuamos con la orientación a los cambistas de moneda extranjera que elaboran en la vía pública continuamos con los operativos diarios de comercio involuntario informal labores de vehículos recicladores taxistas orbitando en la vía pública continuamos con los operativos ropavejeros en coordinación con el pernal de fijación y control de la municipalidad esta semana en el operativo recojo de parantes con base de cemento que hasta utilizan la vía pública se recogieron veinticuatro parantes continuamos con suceso en acantilados y malecones operativo operativo tamborilleros del domingo diecinueve de junio a las veinti horas en el parque maría reis se procedió al retiro de cinco personas nominadas tamborilleros así como alrededor de ellos se encontraban cinco curiosos cinco personas no se registraron mayores incidentes en los tres turnos de servicio durante su patrullaje personal realizan la verificación de cajeros automáticos a fin de detectar posibles colocaciones de cámaras o objetos extraños con la finalidad de algún ilícito durante el turno tarde o noche hemos revisado operativo de orden y control con la finalidad de evitar nervadores en la vía pública intensificando el patrullaje por la avenida La Mar calle general Mendiburo avenida del ejército y locales que atienden las veinticuatro horas asimismo esta semana la brigada canina estamos haciendo operativos preventivos en el área uno el miércoles veintidós y jueves veintitrés se regresaron operativos de saturación por la calle Lord Nelson calle Cabenecia calle Alfredo Salazar y Óvalo Gutiérrez con la finalidad de brindar tranquilidad a los vecinos y no permitir la presencia de personas de la mitad de ropa vejeros apoyos operativos en apoyo personal policial esta semana hemos visitado nueve veros de construcción verificando antecedentes y requisitorios de 262 trabajadores no se registraron novedades en cada hora de construcción se orientó a los encargados y personales de seguridad sobre medidas preventivas que deben tener que deben adoptar especialmente en horas de la noche en apoyo efectivo de la comisaría de Mila Fuera se realizaron dos operativos de motos lineales intervinieron en un total de 66 motos lineales durante el operativo se impuso una papeleta del conductor por no contar con la documentación respectiva encargos se culminó en el área 1 el reempadronamiento de vigilantes particulares y conserjes que laboran en el área 1 teniendo como resultado 168 vigilantes particulares y 849 conserjes instrucción al personal continuamos con la capacitación al personal cargo del señor magistra el señor Hernán Cuba Chávez sobre derechos humanos y discriminación instrucción operativa a los serenos donde se recalcó sobre la función del sereno los protocolos y la función que debe cumplir el sereno en caso de desastres naturales recomendaciones para que mantenga una actitud proactiva contra el desarrollo de sus funciones y no sean sorprendidos eso es todo doctor bien muchas gracias 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 yo tengo dos cosas que quisiera remarcar una que tiene que ver con la disminución de los tamborilleros los llamados tamborilleros de la zona del parque de María Raje en alguna época ahora tenemos cinco ¿no es cierto? que siguen yendo se siguen reuniendo ahí ¿cuál fue el número mayor de estos señores denominados tamborilleros ahí? el número que hemos tenido doctor habremos llegado a unos treinta más o menos ya o sea se ha disminuido ostensiblemente la presencia de estos señores y la situación que siguen usando fuego ahí haciendo sus fogatas el el siguen haciendo su ¿no? el juego de los tambores ¿no? y por ahí con la presencia de la policía automáticamente no, no pero me refiero al fuego no juego o sea hay fuego porque hacían unas fogatas ellos y después tocaban sus tambores si siguen siendo como era antes se ha disminuido ¿no? pero siguen prendiendo el fuego ¿no? ya hay que estar atentos a eso y hay que tratar de que ese tipo de prácticas pues no son las apropiadas ahí hay que ir haciendo que vayan disminuyendo ¿no? ya doctor eso es el punto uno que tiene además que ver con la prevención en la zona del malecón y el punto dos que es que quiero resaltar tiene que hacer con dos acciones con la situación de los operativos de motos lineales que hay que continuar porque es muy importante ese mensaje que estamos dando hacia afuera porque ¿qué cosa se dice cuando alguien quiere decir te mandan una amenaza? dicen te mando a la moto ¿no? en temas coloquiales te mando a la moto la moto está internalizada como una cuestión de uso de un vehículo inadecuadamente para la comisión de un delito entonces hay que estar siempre preocupados y el mensaje que tenemos que dar hacia afuera hacia quien quiera mandar la moto o quien quiera utilizar indebidamente una moto es que nosotros estamos justamente trabajando y previendo de que estas cosas no se den en el distrito y el otro tema son los operativos en las obras hay que continuar acabo de escuchar que se han evaluado 260 casos y ninguno tenía ningún tipo de requisitoria lo cual es muy bueno recuerdo cuando comenzamos con estos operativos al principio había muchísimas personas de construcción civil que eran RQs estaban requisitoriados y gente que venía al distrito de una manera casi como quien entra a una fiesta ¿no? bueno ahora saben que no es así pues y hay que seguir con esa política de control bien muchas gracias vamos a pedirle al señor Valenzuela que es el jefe de área número 2 que nos puede informar sobre el área respectiva buenos días señor alcalde integrante del CODICET señor César Otir Anderson vecinos milafrovinos que nos siguen en primera TV el área 2 del viernes 17 al jueves 23 se realizó el siguiente trabajo se continúa con los operativos diarios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana como son lavadores de vehículos puentes acantilados recicladores informales taxistas dormitando en la vía pública se retiró 51 taxistas parantes con base de cemento se retiró 60 parantes servicios diversos se continúa prestando servicios las 24 horas en el puente Villena en la bajada a Balta con la finalidad de prevenir asaltos el personal sebe presta servicios en la zona de microcentro parques y malecones se continúa prestando servicios en las iglesias en los parques como el parque central Kennedy Raimondi del Amor Champañá Letonia Salazar Domodosola Armendales y Melitón Porras el personal con discapacidad continúa prestando servicios en el parque microcentros y el parque Salazar dispositivo de servicio en la calle Porta se continúa reforzando la calle Porta con personal de serenazgo y fiscalización con la finalidad de mantener el orden y previsión de ilícitos se continúa con la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de detectar instalaciones clandestinas se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de barrancos desde las 18 horas recorriendo las calles de barranco y de Miraflores finalizando las 21 horas personal de serenazgo presta servicios de lunes a viernes en entrada y salida de los colegios de nuestra jurisdicción charlas de obras de construcción se impatió charlas sobre acoso sexual a los trabajadores de construcción civil de la empresa constructora San Ignacio ubicada en la calle Meritón Porra 249 a cargo del ingeniero de la obra señor Germán Andía Gutiérrez el día jueves 16 de junio a las 11 y media del presente año a un total de 30 trabajadores se continúa con la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS visa y Mastercard así como la entrega de edípticos preventivos sobre el consejo de seguridad a los hoteles emblemáticos relojerías agentes bancarios panaderías lavanderías joyerías agencias de viajes farmacias y boticas operativos con la policía nacional personal de Serenazgo en coordinación con el comandante Jorge Maguiña realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interminiéndose a 8 constructuras y un total de 290 trabajadores sin novedad operativos de alcoholemia el personal de Serenazgo apoyó en el operativo de alcoholemia en coordinación con el comisario Miraflores de 23 y 30 a 0 2 horas en la calle Berlín cuadra 4 a vehículos con unas polarizadas y falta de augmentación interminiéndose en un total de 80 vehículos poniendo a disposición 4 vehículos dicho operativo se realizó el día viernes 17 de junio del presente año operativos de orden y control se continúa diariamente con el operativo de control y orden con personal de Serenazgo de 00 a 03 horas orientando al retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles Larco, Bonilla, Porta calle Las Pisas Berlín Pablo Acamino y Maricón de la Reserva dichos operativos se realizaron del 17 de junio hasta el 23 de junio capacitaciones se continúa con las capacitaciones a los cambistas formales a los módulos de ventas autorizados se orienta a las madres de familia y empleadas del hogar para que estén prevenidas ante cualquier tipo de engaños e ilícitos dicha orientación se realizó en el parque Melitón Porras el día sábado 18 y el martes 21 de junio en el parque Raimundo a las 16 y 30 horas acciones meritorias el día martes 21 de junio a las 17 y 15 el pronunciante de serenaje hizo entrega de una bicicleta montañera de color rojo con plomo a la señorita Judith Eva Strick de nacionalidad alemana la cual fue hallada por las inmediaciones en la avenida La Paz sin medidas de seguridad el día viernes 17 de junio agradeciendo la labor del personal intervenciones con capturas con apoyo de la Policía Nacional el área 2 efectuó 6 capturas el día jueves 16 de junio a las 20 y 40 capturaron un sujeto en el pasaje Porta Cuadra 1 identificado como Luis Saulogio Palomino Posu 32 años que minutos antes surtó un celular marca Samsung en el local Manolos ubicado en la avenida Larco Cuadra 6 de propiedad del señor Johnny Pablo Gribaldi Valareso fue puesto en disposición de la Comisaría de Miraflores el día sábado 18 de junio a las 3 horas personal de serenaje capturó a un sujeto en la calle José González cruce con Santa Isabel identificado como Cristófer Romero Espinosa que minutos antes arrebató una cartera conteniendo en su interior una billetera con documentos personales y un celular valorizado en 3.000 soles de propiedad de la señorita Tania Rojas Avera fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores el día domingo 19 de junio a las 21 y 50 personal de serenaje capturó a dos mujeres en la avenida diagonal Cuadra 1 identificado una de ellas como Andrea Seinago quienes surtaron dos laptops a dos turistas en el interior del hotel donde están hospedados de propiedad de las señores Rafael Masek y Benjamín Masek de nacionalidad canadiense fueron puestas a disposición de Miraflores el lunes 20 de junio a las 16 y 40 horas personal de serenaje capturó a una mujer en la avenida diagonal Cuadra 2 identificada como Isamar Urrutia Gómez quien hurtó un celular marca Samsung modelo Galaxy valorizado en 800 soles en el local Marcelino ubicado en Pasaje San Ramón 258 de propiedad del señor Pablo Andrés Caferata fue puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores el día martes 21 a las 11 y 20 personal de serenaje capturó a una pareja de tenderos en la avenida diagonal identificados como Carlos Vera Vera y Carolina Espinoza Paredes quienes surtaron tres libros de la librería Ibero fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores el día miércoles 22 de junio a las 12 y 33 personal de serenaje capturó a tres tenderos dos hombres y una mujer en la avenida Pardo cruce con calle Bolognesi identificados como Munibe Rodríguez Adolfo Ángel Carnero y Ramírez Grandes quienes hurtaron varios productos perecibles de la tienda Vivanda ubicada en la avenida Pardo 715 fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores y charlas a personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 del turno de 14 a 14 y 30 y salientes del turno de 15 a 15 y 30 haciéndole conocer las incidencias delictivas de 16 de junio a 22 de junio las recomendaciones generales decálogo de valores y puntualidad faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público de los vecinos y felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones en la avenida Ejército cuadra 13 Miraflores eso es hasta el momento del trabajo señor alcalde muchas gracias no sé si hay alguna intervención en mesa con relación a lo informado si no la hay yo quisiera hacer algunos comentarios al respecto veo que hay 51 taxistas que han sido removidos me preocupa ese es un número altísimo no debería haber ni uno hay que seguir con ese trabajo y esto va para las tres áreas también otro tema que es importante se ha mencionado pero hay que reforzar el tema de la bajada balta sobre todo en las noches como quiera que la bajada balta es un sitio un poquito más escondido más alejado ciertamente menos iluminado que otros lugares hay mucha gente que suele ir allá para hacer digamos tener un poco más de libertad en sus actos no estoy contra la libertad pero tiene que ser una libertad ordenada y que eso no sea un lugar donde potencialmente puedan haber actos delictivos y quería resaltar también algo que se ha mencionado muy de pasadita que las personas con discapacidad que están adheridas a nuestros serenazgos siguen prestando servicios nosotros hemos creado un cuerpo que se llaman los invisibles le hemos puesto ese nombre durante los días pasados en el día del padre se hicieron muy interesantes y además con una transmisión de valores muy importante sobre el trabajo que están realizando justamente a quienes vemos en pantallas que son personas que tienen toda la capacidad intelectual y los conocimientos para poder orientar y ser buenos serenos solo que tienen una discapacidad física producto del trabajo que han realizado previamente ya sea como policías o miembros del ejército hay que hay que valorar muchísimo este trabajo y hay que seguirlo resaltando creo que es importante darles una felicitación a ellos ¿de acuerdo? muy bien vamos entonces ahora al área tres tenemos al señor Pinsas que ya está listo a comenzar su exposición adelante por favor señor alcalde integrante del coisín vecino de Miraflores buenos días en el área tres en busca de una mejor cobertura y vigilancia se continúa ejecutando el patrullaje integrado con la policía nacional de la comisaría de San Antonio así como con serenazgo de surco y surquillo la vigilancia que se ejerce sobre la aprobación escolar se continúa realizando en los horarios de ingreso y salida durante el desplazamiento a sus domicilios y a los paraeros de transporte público en coordinación con la central alerta Miraflores se ha verificado el funcionamiento de los POS en los locales comerciales de la avenida Benavides en toda su extensión el día el día lunes el día lunes 20 de junio a las 9 horas personal del equipo de instrucción de la asesión de bancos ASBANC reforzó los conocimientos del personal de la gerencia de seguridad ciudadana sobre acciones delictivas contra los cajeros automáticos y como son vulnerados a mérito de ello durante la semana se han realizado junto con la policía nacional de la comisaría de San Antonio operativos de verificación de cajeros automáticos los operativos de construcción civil y moto lineal son efectuados en apoyo a la comisaría de San Antonio logrando un efecto disuasivo cuyo resultado ha sido hecho de conocimiento oportunamente por el señor comisario de la indicada dependencia policial se ha tomado conocimiento que a los distritos vecinos que en los distritos vecinos se han presentado sustracciones de herramientas en las desificaciones en construcción por descuido o por ausencia de los vigilantes por lo que se están realizando en apoyo a la comisaría de San Antonio operativos nocturnos de verificación de vigilantes y durante las mañanas entrevistas de los encargados de las obras para que adopten sus medidas de prevención durante la semana se han detectado y retirado 16 parantes de madera con base de cemento en apoyo a la subgerencia de salud y bienestar se ha participado en los operativos de prevención del SICA durante el reparto de volantes y las visitas a los domicilios de los residentes miraflorinos con la finalidad de coadyuvar a los vecinos en el trato con sus mascotas y evitar situaciones incómodas en los parques gracias a la invitación de la administración del local del adulto mayor de la Aurora se ha capacitado a tres serenas en recomendaciones para mejorar el trato a las mascotas charla dictada por expositores de la universidad Cayetano Heredia integrando la delegación de la municipalidad de miraflores se participó en la exposición denominada la tecnología en la seguridad ciudadana dictada por el señor congresista Renzo Reyardo en el auditorio del local de la unidad de la universidad San Martín de Porres de la Molina para la instrucción del personal esta semana se contó con el apoyo de representantes de la subgerencia de medio ambiente sobre el tema basura que no es basura para así poder apoyar efectivamente los operativos de reciclaje y también se reiteró durante la instrucción el mejorar día a día la atención al público y la proactividad en el trabajo de los serenos eso es todo señor alcalde bien alguna intervención en mesa con relación a lo expuesto por el señor Pinsas bien algunas reflexiones finales con relación a su exposición y las otras exposiciones con relación a todo lo expuesto tenemos que tener claro que lo que se lo que se produce en las calles es un tema de raqueteo está clarísimo eso hoy en día gracias a Dios no tenemos una mayor incidencia y espero que no la tengamos ese es el compromiso que tenemos que asumir nosotros de seguir trabajando para que estas cosas no escalen sin embargo veo que hay problemas de raqueteo que están fundamentalmente focalizados en robos de celulares en robos de laptops en robos de cosas menores y al paso tenemos que ser muy cuidadosos con eso en definitiva yo tengo una preocupación que es del área 1 pero que estaba esperando digamos englobarla después de escuchar las tres las tres áreas que es el cuidado que se tiene que tener con relación al óvalo Gutiérrez que es además zona limítrofe con San Isidro de hecho tenemos en un rato más una reunión con la gerenta municipal de San Isidro y el señor gerente municipal le voy a pedir al señor Peralta que también esté presente en la reunión y también al señor Augusto Vega obviamente porque hay algunas medidas que tenemos que tomar con relación al óvalo Gutiérrez en el óvalo Gutiérrez se han producido arrebatos robos de celulares y sobre todo a personas menores a niñas y niños que llegan al óvalo a juntarse eso es un lugar de encuentro uno de los temas que quiero que se evalúe es si a una hora determinada cerramos la parte central del óvalo yo creería que no deberíamos permitir el acceso a una hora determinada porque a partir de las seis y media de la tarde es una zona muy aislada donde estando los niños o la gente menor ahí llegan estos fascinerosos les ponen un cuchillo o una pistola y les arrebatan y se van entonces no es la primera vez que ha sucedido esto ha habido casos y quisiera que se puede evaluar esta situación o mejores fórmulas de control en ese espacio otra reflexión que tengo ayer han habido seis casos en un distrito vecino tengo que decirlo así claramente ha sido en San Isidro en San Isidro está habiendo una incidencia muy fuerte de temas delictivos y claro no son compartimentos estancos los delincuentes pasan con mucha facilidad de un sitio a otro algunas de estas situaciones han producido incidencias en Miraflores como hace dos semanas una balacera en la frontera de Santa Cruz con preocupación de la gente que vive en el entorno de Santa Cruz mucha preocupación ayer por ejemplo también se ha capturado una persona que fugaba después de haber cometido un ilícito en San Isidro ha sido capturado gracias a una buena coordinación en Miraflores entonces hay que estar muy atentos yo pido que con relación a esto para los tres jefes de área reforcemos el patrullaje integrado con la policía nacional y con los vecinos con San Isidro con Surquío con Surco y con Barranco tenemos que hacer un trabajo disuasivo también de patrullaje que se vea la presencia cuando se ve la presencia de la policía nacional cuando se ve la presencia del serenazgo en las calles hay otra vez un mensaje a la delincuencia de decir acá estamos entonces tenemos que reforzar eso eso es muy importante señores miembros de la policía nacional tengamos eso muy claro vuestra presencia es importantísima la presencia del serenazgo también entonces a reforzar nuestra participación en las calles son temas que quería coordinar que quería dejar para el final porque creo que son transversales a las tres áreas hay que seguir con este trabajo intenso para que nosotros no seamos blanco de la delincuencia dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena y acá hay personas muy inteligentes aprendamos de lo que está sucediendo en el entorno para que no suceda en Miraflores ¿de acuerdo? nuestro compromiso tiene que ser que la delincuencia no puede llegar al distrito tolerancia cero a la delincuencia y eso es lo que tenemos que trabajar para eso estamos reunidos todas las semanas viernes a viernes y trabajando durante la semana nuestras estrategias quiero finalizar dándole el uso de la palabra a nuestro invitado del día de hoy al señor César Ortiz Anderson y le damos el uso de la palabra y con eso ya culminaríamos la reunión del día de hoy adelante por favor gracias señor alcalde comité comunidad de Miraflores veo in situ el porqué la percepción ha bajado en Miraflores la inseguridad pero también la victimización veo un liderazgo veo una buena gestión articulación veo preocupación no solamente en el efecto en la causa también en el tema educativo la salud yo creo que este es un modelo a seguir en los demás distritos yo los felicito acá en el país somos fácil de la crítica difícil de reconocimiento reconozco su gestión y la de todos los actores aquí presentes comunidad Miraflorina hay que apoyar esta gestión muchas gracias muy bien muy agradecido vamos a levantar la sesión pero antes quiero dejarle un encargo al señor secretario técnico para que en dos semanas más se pueda estar haciendo la presentación de nuestras estadísticas integradas aquí al comité para ver cómo estamos hasta el mes de cerramos junio y para ver cómo hemos avanzado con relación a nuestro trabajo muchas gracias hasta la próxima semana gracias